¿Qué es la actividad económica de riesgo empresarial? Considerar que si hablamos de turismo sustentable estamos hablando de una actividad económica, y nunca pierdo de vista esto, claramente, es una actividad económica de riesgo empresario, que permita esto, que permita la inclusión, que permita atender cuestiones vinculadas a los grupos más vulnerables, que puede transformar en emprendedores exitosos a grupos que hoy pueden estar un poco más al margen de la economía formal. Todo esto es algo que está alrededor, para mí, de la idea de la sustentabilidad más profunda. Nada de esto se puede hacer si no hay una intervención. Y ahí aparece la riqueza y la necesidad de que el sector público intervenga. Yo uso mucho esa palabra, la intervención, porque los procesos de desarrollo, cuando estamos hablando de una actividad económica, están esencialmente en manos del mercado. Y sin que nadie pierda de vista que jugar el juego del turismo es jugar el juego del mercado, de la oferta, de la demanda, del precio, de la ocupación hotelera, como decía ayer, todos parámetros de la macro o de la microeconomía, creo que el Estado tiene que jugar ese rol, ese rol de intervenir para que los procesos de desarrollo, como también decía ayer, nos permitan que el turismo cumpla con esa promesa que habitualmente nos hace respecto de ser un factor de desarrollo genuino, de mejoramiento de los patrimonios naturales y culturales, de la inclusión social, incluso del alivio a la pobreza.